Llegando a los 42 Atiran para Sosa, se le va un poco larga Recupera a Barrio Nuevo La hace rebotar en Sosa El lateral que lo va a hacer Villasanti Tire para Lieve, gana Le va a quedar a Barrio Nuevo, se me entra dentro del área Va Gaby, si lo tira es peligroso, va Digan Y se la dejó, Barrio Nuevo, le pegó Barrio Nuevo ¡Gol! 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 De Paraguayo A los 42, buena jugada en el área El mejor de la segunda etapa Gaby, Barrio Nuevo Desfilió cruzado, no pudo hacer nada Villanueva Y en un partido cerrado, que se va el empate Barrio Nuevo, pone la victoria Para el Guaraní Lo gana Paraguayo, Paraguayo 1 Argentino de Rosario 0 Gaby, Barrio Nuevo En una definición perfecta Le da los 3 puntos al Guaraní Perfecta la definición Nos íbamos al empate El mejor del segundo tiempo ¡Gol! 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 Gracias.